Soy cantante y actúo con el seudónimo de Patricio Barré. Interpreto los temas de All Blue Eyes y de muchos otros intérpretes. Michael Bublé, Ella Fitzgerald, estamos sacando algo por ahí de Amy Winehouse. Hago muchos eventos particulares, he actuado en varios programas de televisión que he tenido la suerte de conocer la mayoría de los casinos en Joy. Viajé, viví muchos años en Estados Unidos, 35 años, y al volver decidí hacer los eventos. Pero ahora estoy como Patricio Barré, intérprete internacional. Debo haber tenido unos 6, 7 años cuando me arrancaba de la casa y iba a participar a la Radio Corporación, a un programa que se llamaba Voz Focal. Y después llegaba a la casa con mi tarrito de Voz Focal. A mi papá me pregunté, ¿y dónde se canta? Pero van a ir cantando, en serio. Pero ¿a dónde están cantando? Siempre fui maestro de bosquilla, desde cabro chico. Hasta incluso, el segundo día de estar viviendo en Estados Unidos, me acerqué al Hotel Fontainebleau, en Miami Beach. Y había una orquesta tocando en la tarde, que era Lenny Dassen. Me acerqué a él en el intermedio y le dije, me gustaría cantar un tema. Y canté, y después fui a cantar todos los fines de semana al Hotel Fontainebleau por espacio de dos meses. Entonces, siempre me las he rebuscado yo. Nunca lo había hecho profesionalmente. Hasta cuando tuve una jefe, me dijo, ¿y por qué no te dedicas a hacer eventos, show? Vámonos, empezamos a hacerlo en el club en que trabajaba, en St. Peter's, en Miami. Y ahí empecé a hacer mis primeros shows y eventos. Yo cuando me contratan para un evento, me dijo, hasta de cumpleaños, o están de boas, de plata o de oro. Mis padres, aquí, allá. ¿Cuántas personas van a ir? Tantas personas. ¿Qué tipo es en especial de canción? Usted canta mucho de Sinatra, de Tony Bennett. Si pudiera ser un repertor, pero un cantado. ¿De cuánto tiempo dispongo? Un tiempo de por lo menos unos 40 minutos. Entonces, siempre les pregunto qué tipo de repertorio, cuántas son, cuánto tiempo dispongo. Y las preparo en la casa de un gran músico, mi amigo René Moris, que es un profesor de la Universidad de Valparaíso. Y tiene su estudio en Kilpue. Entonces, bajamos, preparamos el pendrive, preparamos los temas, porque durante mi permanencia en Estados Unidos, me pude traer muy buenas pistas. Entonces, acompañado, que no es lo mismo, por cierto, y me pude cantar con orquesta. Y yo vivo acá. Yo estoy retirado ya, tengo mi edad. Entonces, si me llaman para tal parte, como sea, llevo a mi persona que me coloque las pistas. Y si es para un evento grande, en qué parte voy, en qué número voy, bla, bla, bla. Y así es como preparo mis eventos. Yo mismo. Cantando, ya sea, Bossa Nova, otros temas de otros intérpretes. También canto en español. De Vicente, de Vicente, tengo algo contigo. Lo tengo en ritmo de Bossa Nova, swing, jazz. Entonces, hago otros temas también. Entonces, estoy en esa nueva búsqueda. Reubicándome ante la gente que ya me ubica. Ah, el que cantaba así nada más, pero ahora soy yo. Cuando retorné a Chile en el 2005, después de 35 años, porque me fui en el 71 con 28 años, llegué en el 2005 con 67. Entonces, cuando retorné, quise vivir acá en esta zona. No en Santiago. Sabía que profesionalmente iba a ser difícil, por el tipo de canción que yo hago y todo eso. Pero aquí estoy, feliz de estar en Concon. Me tocó hacer en un festival que hicieron acá en Concon. No era un festival de jazz, era otro festival de los artistas de esta zona. En que me tocó hacer de jurado también. Y siempre he sido invitado por la municipalidad para actuar. Y lo contento que estoy, que estoy feliz en esta zona. Vivo acá y quiero presentarme como un artista que es de esta zona, es de acá. No soy exportado. Hace ya casi 16 años que vivo en esta zona. Y estoy feliz acá, de ser conconino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!